¿Qué pasa con el impedimento de salida? Continuando con el impedimento de salida, recordemos que el impedimento de salida puede ser dispuesto respecto a un testigo importante o respecto a un imputado. En cuanto al trámite, hay que tener en cuenta lo siguiente. En primer término, de que el juez lo dispone a pedido del fiscal y aquí rige el principio rogatorio, es decir, el juez no lo puede imponer de oficio. En segundo lugar, la oportunidad procesal para plantear un impedimento de salida es durante la investigación. Y la investigación puede ser, digamos, importa la investigación preliminar o la investigación preparatoria propiamente dicha. ¿Esto qué cosa quiere decir? De que el impedimento de salida puede ser solicitada y ordenada durante las diligencias preliminares o durante la investigación preparatoria propiamente dicha. Y como tercer punto, en cuanto al trámite que se sigue, de acuerdo a la normatividad procesal, una vez que el fiscal lo solicita ante el juez, el juez tiene que convocar de inmediato a una audiencia citando a los sujetos procesales. Esto es, a la fiscalía y también al imputado y a su abogado defensor. O en su caso, al testigo importante respecto de quien se quiere dictar el impedimento de salida y a su correspondiente abogado defensor. Una vez que se lleva a cabo la audiencia, el juez tiene que escuchar a las partes en plena audiencia y al final de la misma decide si lo resuelve de inmediato o si se reserva la decisión por el plazo de 72 horas. ¡Gracias!